¡Hey! Bienvenidos a este nuevo video, soy Mike Crack y bienvenidos a la Mike Expo 2021. Mike Crack presenta novedades y spoilers. Regresan las perrerías de Mike. Libros, juegos, canciones. Del 2021 al 2022 estrenamos nuevo diseño. Cambiaremos intro a outro skin foto de perfil. Disfruta de todas las novedades. Efectivamente hoy nos espera un vlog cargadito de novedades, chicos. Vamos a estar hablando de nuevos libros, de animación, os vamos a poner exclusiva el trailer de la temporada 2 de las perrillas de Mike. También vamos a estar viendo spoilers y novedades en próximas canciones y un montonazo de cosas. Pero vamos a empezar por el nuevo diseño del canal, chicos, que va a cambiar completamente. ¿O no? Presentamos el nuevo diseño oficial del canal. Más fresco, uniforme y severo. Skin, intro, outro, foto de perfil, emojis, banner y memes animados. Actualizamos el diseño para que sea más simple, un 20% más genial y natural. Creado para representar al canal más pro. Bien, pues vamos a ir presentándoos los cambios de menos a más. Vamos a empezar enseñándoos las nuevas imágenes de los canales secundarios, como son el canal de fans y el canal de MyCrack Exe. Que sí, para el que no lo sepa, tengo más canales, ¿vale? Que no lo suelo decir, pero ahí están. Los tenéis en la descripción, así que si os vais a suscribir, pues estaría bien, la verdad. Oye, pero estos banners están como incompletos, ¿no? O sea, no tienen el logotipo y el nombre. ¡Ah! Es porque todavía no os lo he presentado, claro. Porque como estos cambios son frescos, uniformes y severos, claro, son comunes a todos. Por eso lo de uniformes. Veis que los colores son corporativos, veis que los diseños son de las pérdidas de Mike y el logotipo es nuestro nuevo logotipo que os voy a presentar con la intro, ¿vale? Os voy a poner a continuación la nueva intro del canal. En sí misma se presenta el nuevo logo del canal. Yo creo que os va a gustar mucho. Esta intro estaba pensada para que fuese muy cortita, entonces no da tiempo a hacer tanta tontería como las anteriores, ni tener tantos easter eggs, pero lo que me mola es que es una continuación de las anteriores. O al menos utiliza una cover de la música que hemos ido usando siempre y la hemos continuado para esta nueva intro que aquí tenéis, chicos. Pues sí, chicos. Esta es la nueva intro. Os la pongo otra vez más, aislada, para que podáis apreciarla completamente. Pues ahí lo tenemos. Como os digo, es algo sencillito, muy rápido. He estado a punto de eliminar directamente la intro del canal porque la gente se la suele saltar o incluso se va del vídeo mientras sale la intro. Ya ves tú, ¿para qué vas al vídeo si te vas a ir? Entonces lo que he hecho es acortarla todo lo posible. Lo que me gusta es que continúa toda la anterior idea, ¿no? En la primera intro que tuve teníamos un Mike que se despertaba de un sueño, que era pues ser youtuber, ¿no? En la segunda, como yo ya era un gran youtuber, pues lo que hacía era que me despertaba precisamente para currar, ¿no? Era como, vale, se acabó el soñar, esto ya es una realidad, hay que currar. Y ahora lo que hago es, pues lo que hago ahora... ¡Hola, chicos! Soy Mike Crack, aquí estoy, nuevo vídeo en el canal. Así que sí, chicos, ya conocéis mi nuevo logotipo. Es realmente bonito, ¿eh? Y como este es un diseño uniforme, va a ser el mismo que esté en los canales secundarios. Y a partir de ahora, mi canal va a verse así. No, no, tíos, que broma, que broma. ¿Cómo voy a poner yo esta porquería? Es broma, es broma, calma. En realidad, mi foto de perfil va a pasar de verse así, así. Y mi canal, a partir del día de mañana, va a pasar a verse de esta forma. Y esto, chicos, sí que es un cambio fresco, uniforme y severo. Fresco por su diseño limpio y profesional. Uniforme, porque a partir de ahora, todos los diseños de la intro, de la outro, de la foto de perfil, del banner, van a tener el mismo estilo, el de las perrerías de Mike. Y severo, porque dejamos de ser un diseño para niños de 3 años, para ser uno para gente de 4 años. Sí, no es broma. O sea, una de las razones por la que cambio la foto de perfil es porque ya se me hacía empalagoso, ¿no? Tener esa mirada tan kawaii, que todo es un mundo feliz. Y realmente siento que la nueva foto de perfil tiene una expresión más pícara, tiene mucha más personalidad, es más carismática y me representa mejor. Que antes parecía que el canal era de unboxing de juguetes, de verdad. Y bueno, llegados a este punto, os preguntaréis, vale, todo muy bien, Mike, pero ¿qué onda con el Mike Azul que has puesto en el banner? Vale, chicos, aquí viene... Algo delicado, y es que voy a presentaros mi nueva skin de Minecraft. O bueno, mejor que os la presente el mismo Mike, ¿vale? Yo os dejo ahí a Mike. Mike, dale caña, tú puedes. Chicos, chicos, ha llegado el momento de presentaros mi nueva skin. Os advierto que es un cambio radical, así que no os asustéis, ¿eh? A ver, voy para el probador. Vale, ¿estáis listos? Salgo a la de una, a la de dos, y a la de tres. ¡Uh! ¡Tatá! ¿Qué? ¿Os gusta? Me he puesto faldita. ¡Mike! ¡No ya tienes eso! ¿Qué? ¡Claro! ¡Tenías que haberlo devuelto para que nos den los diamantes! ¿Pero qué diamantes? ¡Que no me querían dar ni uno! ¡Así que ahora va a ser mi nueva skin! ¡Eh, eh, eh, raptor! ¿Qué haces? ¡Ahora estoy desnudo! ¡Lo voy a devolver! ¡Ponte otra cosa! ¡Ponte una capa, rápido! ¿Una capa? Vale, pero la negra no, que ya me he cansado. ¡Ahora quiero una verde! ¡A la madre, qué guapo! ¿Sí? Vale, pues no tengo una faldita de diamante, pero ahora tengo una nueva capa. ¡Uh! ¡Me encanta mi skin! ¿Este es tonto o se hace? Estoy igual que vosotros, yo creía que se iba a volver azul. ¡Ah, no! Que eso tiene más que ver con las perrillas de Mike. Bueno, lo vemos más adelante, ¿vale? Lo del Mike azul. Bien, y para no alargar demasiado la expo, el resto de novedades las pasamos en modo metralleta. El nuevo banner, chicos, es precioso, sinceramente. Dentro de nada vamos a contar con nuevos memes que van a ser, pues, con el estilo, las perrillas de Mike. Y muchos van a estar animados. También estamos desarrollando un nuevo pack de emojis y stickers para el WhatsApp y para los miembros del canal aquí en YouTube. Que van a estar basados en la foto del perfil del canal, pero con otras expresiones que aprovechando que son círculos, ¿sabes? Pues va a quedar muy guay. Y por último, también tenemos la nueva outro. ¡Aja! E importante, un cambio menor, pero que lo sepáis, el logotipo, pues, también tiene un logotipo chiquitín. Que es el que está ahí, la marca de agua, ¿sabes? Esa M es nueva. Y bueno, ahora que hemos visto todos los cambios del canal, vamos a pasar a la siguiente sección de la Mike Expo. ¡Vamos con los libros! Llegan los nuevos libros de los compas y Mike Crack. La aventura sigue en papel. O digital para todos. Fácil de leer. Disfruta los libros más vendidos. Bueno, bueno, bueno. Empezamos con las noticias de la saga de los compas. Esta saga legendaria que ya cuenta con 5 libros y que está a punto de tener un hermanito. Los compas y la entidad.exe. Nuestro sexto libro de la saga. En este título nos enfrentaremos a un auténtico exe. Dando lugar a la historia más oscura y terrorífica de toda la saga de los compas. Consíguelo a partir del mes de diciembre, si no tienes miedo. ¿Qué esperas para disfrutar la saga más popular de libros del mundo? ¿Qué? ¿Cómo se os ha quedado el cuerpo? Seguro que como a mí. En plan así, ¿no? Sin dinero. Es que sacamos muchos libros de los compas. Yo lo sé, lo sé. Pero es que os gustan tanto que no dejáis de pedírnoslos. Bueno, de hecho, quería deciros que, aunque el último libro que vamos a sacar va a ser el de la entidad.exe, van a seguir viniendo más y más porque estamos trabajando a un ritmo de dos libros de los compas por año. Así que ya podéis ir ahorrando para el año que viene porque se vienen más libros de los compas. Y, de hecho, iniciamos una nueva saga. La saga, que aún no tiene nombre, de momento la vas a llamar La Saga de Mike Crack. Mike Crack y la Estrella Maldita. Pues sí, chicos, por fin os puedo presentar mi libro de Mike Crack y la Estrella Maldita. Bueno, el título es provisional, como he dicho. La cosa es que lleva muchísimo tiempo con esta historia guardada y que quería mostrarosla como fuera. De hecho, es por eso que estamos haciendo las perrerías de Mike para enseñaros parte de la historia. Pero no es lo mismo, porque las perrerías van a lo que van. O sea, al final, en la serie animada lo que hacemos es vídeos muy cortitos que tienen que ir al chiste, ¿no? Para que sean entretenidos y divertidos. En cambio, en un libro que te puedes tomar más tiempo, pues presentas mucho mejor a los personajes, sus historias. Y vamos, la trama es que, si bien pasan cosas que se ven en las perreras de Mike, no tiene nada que ver. O sea, con solo deciros que la historia de Mike se ambienta en la edad medieval, ¿vale? Donde no hay ni coches, ni luz, ni electricidad, pues ya os hacéis una idea, ¿no? Entonces, bueno, este libro saldrá en marzo y de verdad, el que lo lea sé que le va a encantar. Como ya haré un vídeo cuando salga, pues anunciando y diciendo por qué es tan genial, pues no me voy a repetir. Así que vamos a pasar a la siguiente sección. Que para los que no les gusta leer, esto seguro que sí que les gusta. Porque es la sección de animación. Vuelven las perrerías de Mike, temporada 2. Veremos el tráiler y noticias sobre animación 3D y cortos muy chidos. A continuación, noticias, spoilers y hype en la Mike Expo. Bueno, y por fin hemos llegado a una de las secciones más esperadas por todos. Yo creo que la de animación y la de música es la que más os va a gustar. Sé que estáis muy ansiosos por ver las novedades de las perrías de Mike. Fechas de publicación, capítulos, tráiler y demás cositas. Pero bueno, antes quería pararme un momento para explicaros proyectitos que estamos haciendo también de animación. Cómo son las animaciones de Minecraft que estamos haciendo últimamente. Y también de dibujos animados de vez en cuando. Sobre todo en el canal de Minecraft Fans que está petadísimo. La cosa es que paralelamente a lo que son los vídeos normales, estoy intentando hacer de vez en cuando vídeos más cortitos. De un minuto más o menos. Sobre todo para YouTube Shorts y TikToks. Y son vídeos en los cuales se hace algún chiste, se parodia algún TikTok o se hace un sketch. Un sketch gracioso como el vídeo de la faldita. O como el vídeo en el cual Mike antes os ha presentado su skin. Yo creo que con eso se entiende. Pues bueno, si queréis que sigamos haciendo este tipo de contenido, apoyarlo un montón. Porque tiene mucho trabajo por detrás. Hay mucha gente que trabaja muy duro para hacer estas animaciones. Y se tiene que notar que hay apoyo. De hecho, la expo, chicos, si os está gustando, por favor, darle like ya. Porque no sabéis el curro que tiene. Me estoy quedando calvo de editar. Ah, y por cierto. Antes de pasar a las perrerías, quería deciros que estamos también con un proyecto de animación en Minecraft. Que no es un vídeo de un minutito, cortito, con un chiste. No, no, no. Es una parodia musical. De la cual hablaremos después. Y yo creo que os va a molar muchísimo. Porque vamos a combinar la animación 3D con la animación 2D. Y bueno, ahora sí que sí. Vamos a pasar a las perrerías de Mike temporados. Bueno, ¿quién era el Mike azul que aparece ahora en el banner? Y que creéis que iba a ser mi skin. Pues no es un Mike. Es una. Una Mike, en cualquier caso. Se llama Kela y va a ser uno de los nuevos personajes originales de la serie. Igual que Willy Perro, Mike.exe. Que se va a unir al grupo de protagonistas. Y que yo creo que os va a molar un montón. Porque es como una gata muy severa. Y muy rastrera. No sé cómo se va a llevar con Mike. Pero bueno. De momento os dejo con la intro. Por primera vez. De las perrerías de Mike temporados. ¡Sabe a poco, eh! Esta intro. Necesitáis más, eh. Lo sabes. Lo necesitas. Venga, pues os pongo la outro. Vale, sí. La outro es una outro. O sea, que queréis que pase. La intro, si es verdad, que tiene como más cositas que analizar. Que bueno. Ya iréis descubriendo qué es todo lo que aparece en la intro. Según avance la serie. Serie que, por cierto, os informo desde ya que va a tener 20 capítulos. Igual que la temporada 1. Vamos a ir publicando cada dos semanas. Y entre los 20 capítulos tenemos 4 especiales que son musicales. Que yo creo que os van a gustar mucho. Y bueno, ya que estamos tan metidos dentro de la materia. Vamos a ir con el tráiler por primera vez en exclusiva. Del primer episodio de la temporada 2 de las perrías de Mike. ¡Oh, cachorrito! ¿Estás solo? ¿Por qué hay un perro amarillo en el jardín? ¿Te has seguido hasta aquí? Lo siento, troli. Falta mucho para que volvamos a estar juntos. ¡Esto es que me agarraba al caer! Sin ti me ahogo en este mar Noticias de música Bueno chicos me voy a quitar la chaqueta con vuestro permiso Porque creo que ya hemos entrado en calor Estamos ya terminando la Mike Expo Y toca hablar de música Concretamente tenemos 7 proyectos pendientes De los cuales os vamos a hablar Y os vamos a dar unos pequeñitos spoilers Empezando por la próxima canción original Que se podría decir que es un Yo quiero dormir 2 Y que creo que es hasta la fecha La mejor canción que hemos hecho Tanto de parodia como de original Sí, sé que la instrumental sabe a poquito Pero bueno, esperaros porque sale ya en el primer episodio Las pérdidas de Mike El día 15 de octubre Así que simplemente no os perdáis ese episodio Porque de verdad os va a encantar El siguiente gran proyecto que haremos Se trata de nuestro propio villancico original Salvemos hoy la navidad Después dentro de unos meses Llegará una canción también original Por algunos conocida Llamada La mejor canción Y ya por último Casi al final de la temporada 2 Para pues medio cerrarla Igual que tuvimos Sonríe más 2 Vamos a tener La parodia musical De Punto Exe Que en este caso No os puedo dejar la instrumental Pues porque entonces Averiguáis cuál es la canción original Y pues fastidéis la sorpresa Así que Solo os digo que va a ser un temazo Bueno, pero como todos los anteriores El quinto proyecto del que quiero hablaros Es uno que ya está hecho Y que ya habéis escuchado en la expo De hecho Se trataría de la cover instrumental De Far Away La música que utilizo yo en la intro Que le hemos hecho una cover Pronto la tendréis en Youtube Y voy a ver si puedo subir La Spotify Bueno Y ahora ya casi acabando Viene una sorpresita Algunos se esperan Otros no La cosa es que Las navidades pasadas Os hice una encuesta Y os dije ¿De qué canción queréis que hagamos Una remasterización? Y puse en la lista Pues Pikachu Mike No mines más Y Diamantito Porque son pues las más viejas Que más necesitan un lavado de cara Y la ganadora fue Diamantito Pero, 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 pero Como la canción de No Mines Más Me parece que es mucho mejor tema Y es mucho menos popular Y quedó casi empate en la encuesta Y quedó casi empate en la encuesta Pues al final La próxima parodia musical va a ser de No Mines Más No Mines Más En la cueva quieres sentar Tu valor te va a matar Te adormir y lo arruinarás No Mines Más No hay nada que puedas hacer Que esperas para correr Tomis te van a comer En esta parodia es en la que Antes os adelantaba Que vamos a combinar Animación en Minecraft 3D Con 2D Yo creo que es un proyecto Súper interesante Hemos rehecho Completamente la letra No deja de ser Una parodia De una parodia Pero Es que no tiene nada que ver Con la anterior De verdad O sea Ha ganado Es increíble Nuestra mejor remasterización Y yo creo que os va a encantar Y para muchos Se va a convertir En su canción favorita Y bueno Ya para terminar El séptimo proyecto Es uno que también Lo tenemos hecho Está a la espera Pues de que subamos Todo el material A Spotify Y a Youtube Y se trataría De el álbum De las perrerías De Mike Temporada 1 Es una recopilación De los mejores temas De toda la banda sonora Los cuales Pues los hemos alargado Los hemos puesto bonitos Para que La gente que les gusta Escuchar música instrumental Pues tenga Ahí unos cuantos temas Y hay de todo Hay música alegre Música triste Música de suspense Y super perro Una Mike Música de suspense Música de suspense Esta la corto rápido Por el copy Pero 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 Si tenéis más ganas De super perro Mike Tenemos una sorpresita Os traemos Super perro Mike El primer juego de Mike Estrénalo ya En su beta cerrada Pues si sorpresa Os presentamos Nuestro primer juego Está ya disponible Para todos los miembros Del canal En beta cerrada Osea ir a comunidad Y podéis ver que hay un link Para apuntarse a la beta Eso si Tiene que ser desde un Android Porque está en Google Play Y bueno El juego es muy sencillo Como podéis ver Pues va a ir saltando De plataformas Como muchos otros juegos Pero hemos querido empezar Por algo sencillo Para aprender de vosotros Ver que cosas os gustan Y así ir mejorando Porque tenéis pensado Hacer más cositas Y lo guay es que Este juego Cuando salga la versión final En navidades Que va a ser mi pequeño regalo Para estas navidades chicos Voy a montar Un montón de concursos Y cositas de comunidad Que os va a molar mucho Con premios muy guays Así que Bueno Los que tenéis acceso a la beta Los que sois miembros Ir metiéndoos ya Para poneros vuestro nombre Y empezar a practicar Porque ya os digo Que se van a venir Cosas muy guays Lo que es el juego Aún sigue en desarrollo Le estamos metiendo Varias mecánicas Para que se diferencie De otros que son del mismo estilo Y por ejemplo Una cosa muy innovadora Es que va a tener Un modo pvp En el cual Pues vas a poder conectar Con un amigo A través de un código Y vas a poder competir Contra él Para ver quien consigue Más puntos Puntos que por cierto Vas a poder estar Dentro de un ranking mundial Si eres muy bueno Y también vas a tener acceso A una tienda de diamantitos Donde podrás desbloquear Las skins de los compas O sea Está muy currado Y yo creo que os va a gustar Muchísimo Y bueno chicos Tras esta sorpresa Que espero os haya gustado muchísimo Es algo muy novedoso Y que tiene mucho curro De hecho no conozco a nadie Que haya hecho un juego Pues Podemos ir cerrando La Mike Expo Aunque Nos queda una cosa más Si habéis llegado hasta aquí Quería daros las gracias Por vuestro apoyo Y enseñaros Futuros proyectitos En los que estamos trabajando Como La mudanza de Raptor Que por fin escapa De Latinoamérica Y se viene con Victor y conmigo Nuevos juegos Seguimos desarrollando Otros juegos Al igual que libros Canciones Animaciones Merchandising físico global Vamos a hacer llegar Productos de Mike A vuestras tiendas En otro orden de cosas Vamos a crear Un canal de Mike Crack En inglés Por último Estamos trabajando En un disco profesional Completo Que os presentaremos En una gira mundial Haciendo conciertos Por todos los países Y bueno Pues hasta aquí La Mike Expo De este año Espero que os haya encantado Aunque queda Una cosa más ¡Suscríbete al canal!